¿Quieres ver caricaturas o te quieres pintar? No, caricaturas ¿Segura, segura, segura? Sí Muy segura, muy segura Sí Vamos a ver si agarra, eh Tiene que agarrar, porque ahorita no agarró Nomás cuando puedo ver yo se puede, mira, si se miran Y cuando tú quieres ver no se mira, ¿cómo está eso? Está raro, eh, ¿verdad? A ver, vamos a ver Ponte gozada Ahí está una de, esa Vamos a ver si agarra Haz changuitos Por favor, empieza, por favor Por favor, empieza Agarra película Por favor, se quedan veinte, mira ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quiere agarrar? Mira, se queda donde mismo A ver, vamos a esperar ahí que sale Por favor, prende Por favor, despierta Ahí debería de agarrar Oh, yes Yes, sí se pudo ¿Esa quieres? A ver Ok Ya hiciste la A Muy bonito Vamos a prender la vocada Las vocales primero ¿Qué tienes ahí? ¿Me puedes decir? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes ahí? ¿Quieres ponerte chichis o qué? ¿Para qué es eso? Es que Es que Es que Es que era ¿Verdad? ¿Era qué? ¿Era qué? ¿Eh? ¿Tuyo? Pero eso lo hacen las mujeres Para que se le mire justo ¿Y para qué lo quieres tú? Ah, ya sé ¿Te pintaste la boca? A ver Rosita, te pintaste Es brillito ¿Ese brillito ¿Quién te lo regaló? Sin comida Pisa ¿Yo? Ok Entonces te lo puedes poner Es que quiero una fiesta ¿Dónde esto? Una fiesta Pero eso se lo ponen las muchachas Y tú eres una bebé Y luego nomás te pones una ¿No te pones ni siquiera las dos? Ay Es que No me gusta No me gusta